¡Salud! 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 ¡Hasta la hora de tu dictado de francés! Te voy a dictar profesiones, igual que lo hicimos en los dictados anteriores. Si no los hiciste, devuélvete en la playlist, echa un vistazo a los demás dictados y porque así vas a poder aprender todas las profesiones principales del idioma francés y desarrollar poquito a poquito tu vocabulario. Vamos por el dictado de hoy. Elles sont musiciennes. Vous êtes électricien. Vous êtes électricien. Je suis mécanicienne. Je suis mécanicienne. Elle est agricultrice. Ils sont géologues. Ils sont géologues. Elle est juge. On a les masques. Elles sont musiciennes. Vous êtes électricien. Je suis mécanicienne. Je suis mécanicienne. Elle est agricultrice. Ils sont géologues. Elle est juge. Antes de mirar la colección activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo voy subiendo nuevos dictados. Miramos eso juntos. Puedes pronunciar conmigo en casa. Elles son musiciennes. Musiciennes. Son mujeres, chicas que practican música o que son profesionales de la música. Musiciennes. Vous êtes électricien. Electricista. Alguien que se encarga de las instalaciones eléctricas en casas, apartamentos, edificios. Vous êtes électricien. Aquí. Tenemos una liaison aquí. Conectamos la S con la E. Y aquí también. Hay dos liaisons, dos conexiones de sonido seguidas. Vous êtes électricien. Vous êtes électricien. Eso es como un sonido de... Como de mosquito. Como de zumbi. Vous êtes électricien. Yo soy mecanicien. Mecanicien. Es una mujer, una chica que se encarga de cosas mecánicas. Yo soy... Creo que se dice así en español. Me lo confirmas en los comentarios. Mecanico, mecánica. Él es agricultriz. Él es agricultriz. Agricultora. Ellos son geólogos. Ellos son reólogos. Él es juge. Ella es juez. Alguien que trabaja en el tema de la legalidad. Juge. Una juez. Leemos todo eso de nuevo juntos. Pronuncia conmigo en casa, sin pena. Ellos son musicien. Vous êtes électricien. Yo soy mecanicien. Él es agricultriz. Ellos son geólogos. Él es juge. Quiero que me escribas tu profesión en francés y su traducción en español en los comentarios. ¿Cuál es tu profesión en francés? Yo quiero leer eso ahorita en los comentarios. Y recuerda, activa la campanita para recibir las notificaciones. Y ponle un me gusta a este dictado. Porque ya cumpliste con tu tarea de hoy. Entonces, lo puedes tachar en tu lista. Te tengo una clase totalmente gratuita disponible. Debajo de este video le das click al enlace. Y eso te va a llevar al espacio de aprendizaje para repasar la base del francés. Nos vemos mañana para otro dictado. Salud, 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 salud.